en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el amor de dios que es tu padre el padre de todos el padre nuestro esté contigo nos encontramos dios tú y yo aquí estamos junticos vamos a celebrar la eucaristía vamos a unirnos íntimamente al amor de dios vas de camino estás en tu habitación estás con un dispositivo y puedes celebrar la eucaristía sus dispositivos móviles nos ayudan muchísimo también para este encuentro profundo con dios recoge tu corazón tu intimidad tu alma de que debes pedirle perdón hoy a dios que está pasando por tu vida y por tu corazón hoy te ha llenado de culpas y por eso de pronto la vida se ha detenido en ti te has llenado de resentimientos y odios y por eso la vida no aflora porque el perdón de pronto te margina tienes de que darle gracias a mi dios hoy porque experimentas muchas cosas en tu vida muchas cosas hermosas confíate al amor de dios y en un segundo pídele que te perdone dile señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad que dios todo poderoso tenga misericordia de ti de nosotros nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna amén dios omnipotente y misericordioso cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus fieles concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes por jesucristo nuestro señor amén primera lectura lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos respecto a ustedes hermanos yo personalmente estoy convencido de que rebosan buena voluntad y de que tienen suficiente saber para aconsejarse unos a otros pese a todo les he escrito propasándome a veces un poco para reavivar sus recuerdos lo he hecho en virtud de la gracia que dios me ha otorgado ser ministro de cristo jesús para con los gentiles ejerciendo el oficio sagrado del evangelio de dios para que la ofrenda de los gentiles consagrada por el espíritu santo sea agradable así pues tengo de que gloriarme en cristo y en relación con las cosas que tocan a dios en efecto no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles con mis palabras y acciones con la fuerza de signos y prodigios con la fuerza del espíritu de dios tanto que en todas direcciones partiendo de jerusalén y llegando hasta iliria he completado el anuncio del evangelio de cristo pero considerando una cuestión de honor no anunciar el evangelio más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de cristo para no construir sobre crecimiento ajeno sino como está escrito los que no tenían noticia lo verán los que no habían oído comprenderán palabra de dios te alabamos señor al salmo respondemos el señor revela a las naciones su salvación el señor revela a las naciones su salvación canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo abrazo el señor revela a las naciones su salvación el señor da a conocer su salvación revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel el señor revela a las naciones su salvación los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro dios aclama al señor tierra entera griten vitoreen toquen el señor revela a las naciones su salvación aleluya 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 el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas decía jesús a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes entonces lo llamó y le dijo que es eso que estoy oyendo de ti dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando el administrador se puso a decir para sí que voy a hacer pues mi señor me quita la administración para cavar no tengo fuerzas mendigar me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa fue llamando uno a uno a los deudores y dijo al primero ¿cuánto debes a mi señor? él respondió cien barriles de aceite le dijo toma tu recibo a prisa siéntate y escribe cincuenta luego dijo a otro ¿y tú cuánto debes? él dijo cien fanegas de trigo le dice toma tu dinero y escribe ochenta su señor alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz palabra del señor señor jesús la vida que nosotros tenemos no es para nosotros es para dios dios me creó a mí para él cuando yo logro entender eso entiendo un elemento esencial de la existencia porque no me enredo en la vida creyendo que yo puedo hacer lo que quiero no me enredo en la vida creyendo que si yo no hago lo que quiero me están quitando la libertad la fe por eso es tan esencial porque la fe es un redireccionamiento de la existencia dios me creó para él y si dios me creó a mí para él es porque la vida mía tiene sentido si dios me creó a mí para él es porque él sabe que tengo con que serle útil si dios me creó a mí para él significa que la vida mía tiene la panorámica de dios la amplitud de dios si dios me creó a mí para él significa que mi existencia tiene un aporte esencial que hacerle a la humanidad nosotros no somos fruto de un accidente nosotros hemos sido concebidos por el amor de dios nosotros somos irremplazables irremplazables no hay quien reemplace mi vida no hay quien reemplace mi existencia por eso es esencial que yo pueda estar en capacidad de eso qué tipo de administrador estoy siendo yo en la vida yo soy de los que todavía digo que yo puedo hacer lo que yo quiera yo estoy hoy sufriendo en la vida padeciendo en la vida viviendo situaciones porque por el egoísmo mío de creer que puedo hacer lo que quiero he afectado mi vida he afectado la vida de muchas personas he truncado el desarrollo de la historia de la salvación lo que está pasando hoy en tu vida no será porque crees que puedes hacer lo que quieras lo que está pasando hoy en tu vida no será porque no has administrado bien tu existencia lo que está pasando hoy en tu vida no será porque crees que la mente es tuya que el corazón es tuyo que el cuerpo es tuyo en lugar de ser de dios nos liberamos enormemente cuando somos capaces de descargar todo eso en dios vuelve y comienza vuelve y arranca vuelve y encuentra el horizonte del ser que tú tienes vuelve y encuentra el horizonte que dios te ha plasmado si dios te creó para él dios ha puesto junto a ti a las personas que necesitas para desarrollar tu vida ser un buen administrador significa también saber valernos de las personas que caminan con nosotros de los seres que dios puso ahí tu papá o tu mamá no los escogiste te los dio dios son sagrados y son convenientes para tu vida según la creación de dios los hermanos que tú tienes no los escogiste te los dio dios son sagrados significa que son necesarios para tu existencia los hijos que tú tienes te los dio dios no los escogiste significa que son sagrados que los tocó primero dios antes de llegar a tu vida significa que son necesarios y útiles para tu existencia ser un buen administrador significa saber valerme de todas las posibilidades e incluso de las dificultades incluso de los tropiezos para poder crecer y avanzar cuando tenemos momentos de déficit en la administración la creatividad y la inventiva tiene que llevarme a mí a generar horizontes nuevos caminos nuevos probar con cosas nuevas en la vida esta palabra de dios tiene que ser muy útil para eso estás siendo un buen administrador eres consciente de que eres administrador estás poniendo toda la diligencia en administrar bien tu vida en ser útil con tu vida para los demás fíjate en eso y a lo largo de este día revisa el ejercicio de tu administrador de tu administración y pídele a mi dios que te dé una cualidad esencial la fidelidad porque de un administrador lo que se pide es que sea fiel vengo señor a ofrecerte este pan este vino y este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga para que lo bendiga señor quiero ofrecerte entregarte este calis sagrado de vino esta copa divina esta ofrenda señor es toda para ti quiero suplicarte quiero suplicarte y ofrecer quiero entregarme señor y renacer en ti encontrar la bendición todo el amor que tú nos puedas regalar oremos oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a dios padre todopoderoso señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia ha señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros santa abundancia de tu misericordia por jesucristo nuestro señor el señor este con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo es necesario que te bendigamos padre porque tú nos concedes en cada momento lo que más nos conviene porque tú nos diriges sabiamente con la fuerza de tu espíritu para que no abandonemos la oración en los momentos de dificultad ni la acción de gracias en los momentos de alegría por ese amor tan grande que nos tienes junto a los ángeles y santos te cantamos santo 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 es el señor y el señor y la tierra de la vida y la tierra de tu zona Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, tú eres en verdad Padre Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Porque Jesús antes de dar su vida por la vida nuestra Él tomó pan y te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciéndoles Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Luego Jesús tomó el cáliz y lo pasó diciéndoles Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre de bondad Nosotros te damos gracias Y te bendecimos Por eso te ofrecemos a Jesús Él se ha puesto en nuestras manos Para que nosotros te lo ofrezcamos Como un sacrificio nuestro Por eso juntamente con Él Acéptanos como una ofrenda Que siempre te agrade Padre de bondad Nosotros te suplicamos ahora Que podamos participar siempre de tu amor Que podamos vivir en comunión Contigo y con los hermanos Y con el Papa Francisco Y con toda la iglesia Que te acuerdes de los hermanos nuestros Que pasan por momentos de dificultad Que te acuerdes de cada uno de nosotros Que nos ayudes a superar los momentos difíciles Que nos ayudes a crecer en cada instante Que nos ayudes a ser unos buenos administradores de la vida Que te acuerdes de los hermanos Que descansan en ti Que han muerto Y por los que de pronto sufrimos Por la pérdida Por la ausencia Un día reúnenos junto a ti Padre Con nuestra Señora la Virgen María Y con San José su Esposo Y con todos tus santos Para que celebremos en tu reino el día eterno Donde todos los amigos de Jesús Nuestro Señor Te cantaremos sin fin El cántico de alabanza Por él Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Dios me creó para él Y todo lo que Dios ha puesto en mi vida Y todo lo que Dios Me ha dado en la vida Es para él Soy administrador De mi pensamiento Soy administrador de mi ser Soy administrador de mi vida A quien le reporto A Dios Para quien es mi administración Para Dios Porque todo lo que me ha puesto en las manos Es para él Hagamos oración Pidámosle a mi Dios Que nos ayude a entender Que en la vida yo no hago lo que yo quiera Que en la vida yo hago lo que Dios quiere que yo haga Porque Dios me creó para él Y mi corazón vive inquieto Hasta que no descanse en él Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de peligro Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No miren nuestros pecados Mira nuestra fe Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este contigo Recibe en tu corazón La paz del Señor Permite que la paz te llene Y te inunde Permite experimentarte el abrazo de Dios Que en ese momento te abraza Y te besa Y te dice cuánto te ama Y cuánto te quiere Amén Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Mortero de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Aquí Está con nosotros Jesús El Cordero de Dios La vida nuestra La salvación nuestra Digámosle Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Únete Espiritualmente a esta comunión Dispón tu corazón y tu alma Para que esta comunión Este en ti Para que tu corazón Se sintonice con Dios Para que tu vida Tu mente Tu espíritu Tu corazón Estén en comunión con Dios Dale gracias a Él A traernos la paz A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Te alabamos Señor Por tu inmensa bondad Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho pan Por tu cuerpo hecho pan Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Tú eres solo Únete a esta comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma No puedo hacerlo ahora sacramentalmente Pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón Y teniendo la certeza de haberte recibido Me abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Oremos Te rogamos Señor Que aumentes en nosotros La acción de tu poder Y que alimentados con estos sacramentos celestiales Tu favor nos disponga para alcanzar Las promesas que contienen Por Jesucristo nuestro Señor El Señor Este contigo y con todos Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre los tuyos Sobre todos Y nos acompañe en siempre Podemos ir en paz La Virgen te acompaña 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 La Virgen te acompaña